Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Jarko Dragón con la mouse y Draco y Dark Draco Vamos a hacer varias cosas hoy en primeras, vamos a ver si me puedo hacer un casco Sé que no traigo esta serie hace rato en el canal, pero estoy con los directos de la de mods del servidor Y no estuve bien en los últimos días, sí, ya sé Tuve ataques al hígado, nada, estuve comiendo cosas que no tenía que comer Y entrenando y juntas una cosa con la otra Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, un buen ataque al hígado Y estoy acostumbrado, al estar jugando en 1.7.10 Hay un rompedor de defensa, dice Y no quiero, no, está dura 1, vamos, listo Me va a dar el pregamino Y espero que sea Crusher of Defenses, no Revealed Blade Refilo de espada, que no sé qué es Pero voy a ver si se lo puedo poner a la espada que le estamos metiendo cosas Que es esta Y no, no se puede, ¿para qué es esto? Esto es para espadas, pero no se me lo deja, debe ser que no puede estar con otro encantamiento de las que tengo Así que, este sí Vale, Revealed Blade, no sé qué es, pero bueno Hoy voy a ver dos cosas, la primera El pico de Tungsteno Hoy a la noche tengo que hacer directo del otro Del otro pack de mods en el servidor Con los chicos, es más, voy a ver de estar bastante tiempo en directo Porque saben que Es importante en un servidor ser bastante directo Quiero ver una cosa El pico de este mod Es mejor Que Que el pico normal de diamante Porque de ser así Esto es pico de acero No, esto es acero Esto es Tungsteno Estoy buscando Porque Tiene que haber una diferencia Entre el pico de diamante Que por cierto Acá está Este tiene 5 de daño De Vale No sé Creo que debe ser mejor Me lo voy a hacer Por una simple razón Y es que hay unos minerales Bajo tierra Voy a ver si se pueden picar con Tungsteno Que Cuesta muchísimo Picar Igual Del Realms of Vidran Está el Demon Stone Que el Demon Stone Si me da Un pico como mejor Pero es difícil de encontrar Ya que tengo solo uno Tendría que ir al Nether Si no me sirve El El pico que me voy a craftear ahora Así que Yo tengo una mochila Por cierto Voy a ver si tengo palos Tengo dos palos Tengo más Tungsteno aquí Así que no hay problema Por gastar un poquito de más Y Tengo los dos agentes Estos Que me sirven muchísimo Y esto lo voy a dejar aquí Aquí Igual Esto sirve para hacer la infusion table Que Por cierto Voy a separar Ya La voy a mandar al área Del otro lado Porque estos son crafteos De otro mod Y Quiero ver Para que sirve esta infusion table La voy a poner aquí Y esto es para Infusiones Me imagino yo No sé de qué Pero bueno Así que vamos a dejarlo ahí En un futuro investigaré más del mod Y me voy para arriba Porque quiero sacar Uno comida Y dos Palos ¿Vale? Así que voy a buscar aquí Palos Vale Vale Y con esto Más una mesa de crafteo Que no tengo Así que necesito madera Más Uno Dos Tres Y cuatro Vamos a hacer Una mesita de crafteo Perfecto Y la voy a poner Aquí Justamente Y vamos a hacer Tres Y dos Y ahí tenemos El pico de tungsteno Lo vamos a encantar ¿Vale? Y esto Tenemos un diamante recién ¿En serio? Bueno Vale Lo demás Lo debía haber puesto En la otra mesa Así que no hay tanto problema Tengo Lápiz Lázuli Yo encima No, no No, no tengo Así que voy a buscar Lápiz Lázuli Lo que vamos a hacer Hoy es Covida Lápiz Lázuli Encantamos Nivel 25 De ser posible El pico nuevo A ver si me sale A ver si me sale Un encantamiento nuevo Si ya sé Casi pierdo Todos los niveles De experiencia Por una estupidez No sé por qué La tumba me salió Por el otro lado Pero bueno Subimos Subimos Y sacamos Lápiz Lázuli Vale Va a hacer un encantamiento Simple Y Algo de comida Que va a ser Chuletas De ser posible ¿No? Chuletas 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 Aquí están Voy a sacar Un stack entero Para irnos De minería Vamos a Bajar Ahora después Y vamos a dormir Porque no quiero Que se generen Monstruos En la travesía Y vámonos A una cueva Yo estoy grabando ¿No? Dije Lo único que me falta Es estar transmitiendo En directo Y apague Vámonos Creo que se puede Reparar la espara De tungsteno Pero no estoy muy seguro Así que no probaré Auto smelt Y rompibilidad Vamos a agarrar El auto smelt Porque igual sirve Como yo creo que sirve Y tendría que agarrar Una eficiencia Si hay De la sección De libros Sin metérsela Así que vamos Directamente allá Estoy viendo Porque he dejado He dejado Un twitcher Una persona De twitch En directo Y estoy reclamando Los puntitos Porque hace sorteos De De Unas cositas Que quiero Y como son pocos En ese En ese twitch Que no son fáciles De conseguir Si fuese fácil De conseguir Esperaría Y lo conseguiría yo Pero Lo que está sorteando No es fácil De conseguir Y es Algo bastante Interesante Para mí En un futuro No se puede conseguir Así Nada más Y es una clave Para algo Que quiero traer Al canal Así que Ya está En veremos Vámonos Dije lo de los libros Y quiero verlo Enseguidita Y es que Quiero algo De Esto es Advanced Looting Pero esto es para espadas ¿No? El Advanced Looting Si es para espadas Atracción Bueno Lo de atracción Creo que es para un pico Déjenme ver No Para un libro Encantado Advanced Sharpness Brutality Cooling Summer and Affinity Ice Punch Double Hawk Supreme Fire Aspect Madre mía Supreme Fire Aspect Vale Vámonos Vámonos A una zona Donde se pueda Minear Y vamos a buscar Los minerales Que nos faltan También si puede encontrar Cosas que me den MC Esa haría genial Así que vamos allá Ah por cierto Me preguntaron En los comentarios Del otro día Que hice directo Ya hace una semanita De esto ¿Qué era lo que daban Estos aldeanitos De aquí? ¿Qué era lo que daban Estos aldeanitos De aquí? Y la verdad No sé Una de esmeraldas Por carbón Que me vendría bien Vale Esto es Vale Son maestros Este es un timador Este nada Vale Estos están todos Metidos aquí Después lo voy a ir Viendo uno por uno Pero podría ser En vez de esto Que creo que la fábrica De The Golems No está funcionando Como tal Porque Creo que se necesita Algo bastante más grande A ver No Está dejando Hierro Tontamente Si está dejando hierro No sé a qué velocidad Irá Ni a qué distancia Tengo que estar Pero está dejando hierro Señores Voy a ir directamente Derecho De mi casa Y lo que quiero Es un lugarcito Donde se pueda Minear Fácil Rápido Y resultón Cosa que Esto yo lo vi En su momento Me parece Esto yo ya estuve aquí Más que nada Porque hay un dragón Cerca Ese es el dragón Que estaba cerca Madre mía Ese pantano Después tenemos que ir Pero tendremos que Cargarnos a dragón Esta zona de aquí No la he recorrido Y creo que estoy siempre Dando vueltas Alrededor de esta montaña Sí En efecto Porque no he visto La parte de adentro De la montaña Pero si me interno En ella Descubrimos Cosas como estas Lo que quiero hacer Es venir por aquí Bajarme Y ver Primero si ese árbol Es lo que creo que es Porque si es Puntazo Vale No parece No A simple vista No parece No era Madre mía Pero había Antelarañas Así que Que se yo Bueno Vale Lo que estoy buscando Es una cueva ¿Qué leche es eso? ¿Qué leche? Ah Una vez De Stingfalos Madre mía La que me pego Vale Hija de Hija Sí La de los mitos griegos Chicos Madre mía Lo que cuesta Lo que me está dando Uff Lo bueno es que me dejan Las plumas Acércate Madre mía Madre mía Vale Listo Uff Estas plumas Se pueden Entre paréntesis Recoger Pero a mí Lo que me interesa Es Esto que dejó Que es copper ¿No? Lingote de cobre Perfecto Y me dejó algo más Que van a ser Lingotes de cobre Pero de otro modo Las plumas Están bien Pero yo lo que quiero Es esto Bronze Madre mía Si se pudiese Hacer un spawn De aves de Stingfalos Estaría súper bien El tema es Claro Lo de las plumas Que Que te meten Una con las plumas Que es impresionante Pero te Mete la flecha A ver Te agarró Tú Like a bird Like a bird Vale Vamos Bajando un poquito Chicos Porque Si quiero encontrar Hoy En lo que me queda De grabación Ese mineral Tengo que ponerme Rápido ¿Vale? Así que Vamos a bajar Lo más rápido Que podamos A ver si encontramos Una cuevita ¿Qué leches? Son las antorchas ¿No? Sí Perdonen Me acaban de abrir Me acaban de abrir La ca... Estoy viendo Si hay algo Que me interese De aquí Y la verdad Que sí Así que Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Y vamos a quitar esto Me quedo con todo lo demás ¿Vale? Y vamos a ver Sí, ya sé que el sonido Es insoportable Ya me di cuenta Tranquilos Uy 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 Vale Genial Me he quedado Bugueado otra vez Creo que si puedo Salir Un poquito A la... Ahí está Aquí hay un bloque Que tengo que desvullar Vale Tiro esto por aquí Y el bloque De estar aquí Perfecto Vale Y agarramos la comida Otra vez Que no falte Que no falte Por favor Vale Eh... Tienen que haber Una zona Aquí dentro Que lo quiero En cueva Por favor Lo quiero En cueva Por favor Vale Eh... ¿Dónde estoy? Muéstrame En cueva Por favor No Vale Ahí está Hay una zona Ahí arriba Que es esa De allá Que creo que Si es lo que creo que es Despuntamos ¿Vale? Pero vamos a ver Si es lo que creo que es Vale Y de paso Podemos probar Si lo del pico Funciona Si es lo que creo que es Eh... Yo aquí me hincho Pero claro Ustedes no lo van a ver ¿Vale? Porque estaría horas y horas Picando un mismo bloque Y en efecto Creo que es lo que creo que es En efecto Estos chicos Me dijeron En los comentarios Voy a tomar un poquito de bebida No es un patrocinio Así que Esto de aquí Es un Bloque Que según lo que me dijeron Ese Bloquecito De ahí Eh... Te genera minerales Dependiendo con que lo minees Pero si yo le pico con un Auto Smelt De buena calidad Ven Ahí me saco un ore Que no creo que yo tuviese Que es el Lead Así que Lo que tendría que hacer Es Debajo Creo que puedo quitar este Si Puedo quitarlo Tendría que generar una tolva Esto tiene Auto Smelt No Vamos a Romper esto Vale Y me va a ir generando Bloques Creo que no es muy bueno Este pico Creo que no Vale Le voy a dar con esto Vale Madre mía La de minerales Aquí me hincho Pero aquí me hincho Cosa mala Joder Bueno El tema Este Este bloquecito De aquí Como ven Va generando Minerales De forma aleatoria Con el pico Que tu le piques De vez en cuando Te da diamantes Pero te va dando Cosa de los mods Así que yo aquí Puedo venir cuando quiera Y ahí me di diamante Y Quedarme con todo esto Y es como estar mineando Durante horas y horas Saben No puedes elegir Los minerales que te dan No se si te puede dar El mineral que nosotros Estamos buscando Pero miren En un momento Me he llenado de ítems Y ahora lo que tenemos Que hacer simplemente Es esto Vale Vamos poniendo Los Los sores Que vamos consiguiendo Aquí dentro Y después Venimos Otra vez Que yo ya tengo Otro puesto En otro lugar Que lo vimos En el capítulo anterior Creo que fue Y Y los vamos poniendo Todos ahí Y En la máquina de MS Y esto es MS Muchísimo MS gratis Y materiales para los mods Y toda la bola Así que viene bien Pero eso no es lo que Estamos buscando hoy Lo que estamos buscando hoy Es un mineral Que lo tengo yo Entre ceja y ceja Hace años Bueno Hace días Que supuestamente Lo que nos va a permitir Es Iniciar una dimensión nueva En una dimensión nueva Y eso es lo que Espero encontrar hoy Así que si me Compañan Creo que por aquí Hay una cueva Así en efecto Esto es Platinum Que no se puede picar Con diamante Así que acá Ya encontramos El primer mineral Que no se puede picar Con diamante Así que vamos a poner Esto aquí Usamos Lumus Vale Vale Esto es Cuarzo Vale Y este es otro mineral Que no se puede picar Con diamante Así que Con su permiso Señoras y señores Vamos a probar Si mi idea es cierta Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Cerca Pero no Esto es Platinum Vale Debajo de determinada capa Aparecen estos minerales Pero no se como picarlos Lo mas seguro Y ahora si me voy para la casa Es que tenga que hacerlo Con un mineral Del Nether Y aquí viene la pregunta Más indispensable De este episodio Y por la cual Quiero entender Si es así O no es así Si yo Consigo el mineral Rojo Ese que vimos recién El Infermitium Ese Me dará La posibilidad De Este ya terminó La partida La posibilidad De Conseguir esos minerales Porque si es así Vamos a conseguir Gran cantidad de cosas En poco tiempo Y eso para esta serie La verdad viene bastante bien Vamos a eliminar 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 Este 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 Y este La cantidad de muertes Que tengo Sin sentido Porque es importante Recargar que son Sin sentido En esta serie Estos cactus Después veremos Pero yo ahora Lo que quiero Es pirarme Y ver si en el Nether Hay lo que buscamos Que es Este mineral Rojito Y ante la duda A buscar A ver No tengo que picar Mucho en el Nether ¿Vale? Porque Crashea Pero Si nos fijamos bien Me imagino Que en algún punto Encontraremos El Esquizofrénico Me estoy matando Solo de caer Mineral Y además Según lo que estuve viendo Hay lava monsters Ahí abajo Así que no quiero Pero tengo la escoba Así que Vamos Perfecto Vamos a algún área Bonita Sin mucho fuego De ser posible A Aquí por ejemplo No me puedo bajar No me puedo bajar No Ahí está Aquí Vamos a buscar Ese mineral Como no hay mucho fuego Y no se me van a generar Muchos Creo que es esto ¿No? No No se me van a generar Muchos lava monsters Que más que nada Es lo que quiero Tratar de evitar Se me puede crecer Si Eso no se que es Eso es hueso Vale Y hongos Que salen del hueso Blancos Que quiero ver que son Por cierto Quiero ver este también A ver que es Porque hay algunas cosas Que si tu las pones En crafteos Esto no da nada No da nada Quiero ver una cosa Dice Barrel Cactus barril No es nada O por ahí Si le echo agua O Demon stone La demon stone Que me da Nada Porque todavía No se puede picar Con diamante Tampoco Vale Hay muchos minerales Que faltan Encontrar Por este Por estos Lares Voy para allá No 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 te quemes Bueno Le dije que no se queme Bueno Si lo está Vale Vale Hay algo que me tiró fuego No quiero morir No quiero Gracias Gracias ¿Qué es esto? Bon Murrons Pobres Y esto que me da Nada Pero Dice Bon Mushroom Madre mía Hay un Uno de estos Vale Vale Listo Muerto Vale Estas cosas Parece que me dan Mushroom No se donde está El otro bicho De fuego Y No me gusta No saberlo Creo que ya lo vi Así que vamos a tratar De evitar Esos Bichos Y aquí Hay otras setas Moraditas No se donde me está Disparando Que me está sacando De x y o ya Vale Esto que es Verruga Ah vale Estos son Las verrugas Del pack de texturas Esto no se que es Smoker Como Ahumeador No Smoker es ahumeador No Smoker Dice Me lo voy a llevar Vale Y esto es Nether Micellium Y esto que es Una especie De Mini árbol Del nether ¿No? Ojo Es tinta Arbustos De tinta Esto Esto yo lo tenía Antes Me llevé De estos Ojo Ya está aquí Esto mide Menos de un bloque Y Interesante El chiquinuelo Vale Meto esto 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 Y esto Perfecto Continuemos Con la travesía Vale Aunque no lo parezca Lo que es Sale del nether Bicillium Esas Esporitas Vale Estoy buscando Madre mía Estos si son cactus El mineral El mineral Ese rojo Esto es agave El agave Pincha O los cactus No sé Que me está pinchando Ahora Bueno Madre mía Me va a matar el miner Vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a saltar por aquí Vale Ah vale Orange murro Esto Lo está dejando Esto Creo Creo que es así Vale Por aquí parece Que no lo voy a encontrar Porque es como Que hay mucho Mineral Raro Y hay minerales Que no quiero Quiero tratar De no pisar Una fortaleza Primera fortaleza Ojo 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 Gast Fortaleza del nether No Vale Baja Baja Gracias Al lado Me bajó De magma Creams Digo Vale Vamos a comer Antes de morir Estúpidamente Vale Y vamos a matar A esta vaca Wither Antes de que Ella lo haga Con nosotros Bueno Acabo de morir No Genial No quiero morir No quiero morir No quiero morir Morí Cuanto me da De Wither Esto Tres segundos Más La Biserca Vamos para abajo Vámonos Para abajo Vamos a ver Si hay cofres Y voy a terminar El episodio Este En el nether ¿Por qué? Dirán ustedes Primero creo que Estamos muy al límite No Todavía no Pero podemos Investigar un poco Esta fortaleza Que parece que No tiene cofres Y ver Y ver por dentro La fortaleza Porque hay zonas Como esta Donde Se mete dentro La montaña Y creas o no Esto me viene bien Porque puedo ver Las paredes Y ver si se generan Esos zonas Negros Rojos Digo Vale Eso es un spawn Que no me interesan Los spawns Porque tengo formas De conseguir Eso Blaze Vale Ya todo me pega Todo me pega aquí Normal Vale Lo que quiero es Un mineral Eso no sé Que es Pero es morado Y voy a ver Si lo puedo agarrar Porque el morado Es guay Bonito Un lindo color Nadie A nadie le molesta El morado Es más Todos decían morado Allá está El demon stone La demon stone Vale Esto no sé que es Del dracónico Evolución Pues no sabía Que Me había olvidado Que había instalado Ese mod Ahí tenemos Demon stone Vale Y mucha Demon stone Así que No esto no es Demon stone Esto es Red diamond Que espero que sea Mejor que el Diamond Común Vale Vale O sea que esto No es lo que estamos Buscando Lo que estamos buscando No sé que es esto Pero Gucha Ah Esto es una plantación Del nether Entonces En vez del agua Hay que usar Lava para 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 hacer crecer Esas plantaciones Genial Vale Tengo un problema Ojo Alto pergamino No Vale Voy a ver Si esto Fue Vámonos Eh Yo no tengo puesto El El coso este Así que Portal Nos vamos Señoras Y señores A la casita Encontramos un mineral Que puede llegar a ser El que estamos buscando Por favor No petes No petes Vale Antes de que esto Muy bien Genial Vamos a ver Wow Menuda buggeada Que me da Cuando Salgo De ahí Vale Pin Eh Pin Pam Vale Vamos a hacer Eh Necesito palos Que creo que tengo Dentro de la mochila Eso tiene una mesa De grafito incorporado Lul Eh No Vamos a buscar acá Palos Uno Dos Y quiero ver Si es mejor Que el diamante O por lo menos Pensar Que son mejores Que el diamante Estas cosas No sirve para hacer Un pico Sirve para hacer Una espada Que es la Red Diamond Sword Y para hacer Un conjunto De armadura Que Eh Dureza De armadura Dice Vale Pechera Bloque Y una espada Vamos a hacer La espada Hoy Si Vamos a hacer Una espadita Que Si mal no recuerdo Esto se hace Con dos Diamantes Perfecto Uno Y dos Vamos a ver Que tan buena Es esta espada Aquí dice Decía Bueno Se supone Que tiene que ser Super espada Esta Porque Porque me Me está Haciendo Gastar Dos diamantes A huevo Los palos Vale Aquí Dos diamantes Así que Me imagino Que la espada Debe de ser Super Touch Y Lo es Medianamente Vamos a ver Si hace algo Esta espada Tendrá Aspecto Ignio No Voy a ir a verlo Con ese bicho Que acaba de caer Ahí Fin No tiene pinta De que tenga Aspecto Ignio Eh Pero Esta espada Mola No Si mola Así que nada Chicos Espero les haya gustado Mucho este episodio Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente Para mucho más De mi Harko Dragon Con Dark Draco Y la Maos Recuerden que La máquina de MC De ella Trasta Está Generando MC Que por cierto Quiero ver una cosa Si ya Ha generado Bastante Dos Así que nada Chicos Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau No 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 Bájate Ahí está Chau 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 Chau